buenas y bienvenidos de nuevo al learning mg y os voy a enseñar rápidamente cómo se puede poner código a vuestro apple watch es bastante fácil la verdad y como muchos me habéis preguntado porque bueno algunos creéis código en vuestro watch y no sabéis si con el móvil vale tal no hay que hacerlo específicamente del apple watch os vais aquí a la ruedecita veis como he pinchado le desajustes bajáis abajo y vais a la zona de veis que poco a poco conforme va bajando sonidos código y aquí podéis poner activar y poner el código que queráis activar 1 2 3 4 y ya tendréis este código es fácil de adivinar que es ahora tomado usar código y ya tienes tu código repites 1 2 3 y 4 1 2 3 y usar código repite el código 1 2 3 ya lo tenéis y ya está activado el código entonces ahora cada vez que os lo quitéis de lo que viene a ser la muñeca pues automáticamente os pira el código vale os dirá código tal y bueno la verdad que es una maravilla yo creo que estoy muy contento con él y la verdad que bueno espero que se haya dado el vídeo si que tenéis cualquier duda lo podéis dejar aquí en comentarios y bueno muchas gracias como siempre os ha gustado darle al thumbs up suscribiros a mi canal que haya mucho algoritmo de youtube muchas gracias